¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Navarra 7 días. Repasamos a continuación los titulares más relevantes que nos deja esta semana. El lunes la deflactación del IRPF anunciada por la consejera de Economía, Elma Saiz, centraba la mesa y junta de portavoces. Todos los partidos se mostraban a favor pero cada uno aportaba sus matices. Además les proponíamos un viaje al pasado, a la Corella del siglo XVIII. La localidad Rivera celebraba sus jornadas barrocas. Los partidos navarros se muestran a favor de la deflactación del IRPF pero sus socios de gobierno le piden a la consejera de Hacienda que se haga de manera progresiva. ¿Quiere hacer una deflactación que sea igual para todo el mundo? Pues nosotros seguramente ahí tendremos nuestras dudas. Cualquier medida fiscal debe ser progresiva. Defenderemos y vamos a defender que se aplique a las rentas medias y a las rentas bajas. Y critican la manera con la que Elma Saiz les traslado el anuncio. A las 8 y cuarto de la mañana, mediante un WhatsApp llamada telefónica, en un gobierno de coalición, todo aquello que no viene recogido en el acuerdo de gobierno tiene que ser dialogado, negociado y consensuado. Navarra Suma está también a favor pero advierte. Lo que no puede ser es que la reforma fiscal que necesita Navarra se quiera justificar con esta decisión porque entonces tendremos un problema. EH Bildu pide concreción y califica el anuncio de Globosonda. Esperamos que un día, más pronto que tarde, la Consejería de Hacienda nos ponga encima de la mesa un planteamiento fiscal global donde se pueda computar qué impacto tendría esta medida, qué impacto tendrían otra serie de medidas también. El Partido Socialista, de momento, no concreta nada más. Pues lo que se pretende es que beneficie a los trabajadores y trabajadoras y a los pensionistas. El Masaiz anunciaba esta medida el pasado jueves en el Pleno del Parlamento. La consejera de Hacienda asegura que evitará perder poder adquisitivo. Las reales guardias de Felipe V tomaron Corella este fin de semana. Es que durante unos meses del año 1711 fue capital de España precisamente porque Felipe V trae la corte hasta aquí, precisamente por la enfermedad de su mujer. La tuberculosis se les curaba con el ajo de Corella y la leche de burra. Y se probó. Y le sentó muy bien porque se quedó incluso embarazada. Y se revive un poco esa historia para no perderla y aprovechar para enseñar nuestro patrimonio que tenemos y que la gente venga y nos conozca. Conocer la historia acercándose al mundo rural y sus orígenes a través de una trasumancia de ovejas. Pues hemos traído unas 300 me parece. Una cosa así. Estas son de la raza navarra. Porque antiguamente se pasaban por esa calleja que hay ahí, que eso era el paso de Cañada. Venían así. Había un taller de ordeño para que los niños más pequeños conozcan cómo es el mundo rural y todo esto. ¿Te gustaría ser pastor de mayor? No. Me gustan las ovejas marrones. El encaste típico de aquí, de la ribera. Son ovejas solamente de cría. Toda una experiencia histórica donde Corella por un día se convirtió en la capital de España. Es algo que siempre llevamos con nosotros y del que no nos separamos. Tras 24 horas, 22 horas. Para muchos no tiene descanso. Es que casi ni duermo. Estoy todo el día duermo hasta con el móvil. Lo usamos para todo. Para todo. El 49% de los progenitores navarros admite su adicción al móvil. Porcentaje 11 puntos por encima de la media del país. Y es que los tiempos han cambiado y atrás quedan palomas mensajeras, las televisiones o incluso los mensajes de texto. Soy a ver más programas y telenovelas y programas así que no he visto en la tele, pues los veo por el teléfono. Sí, para el Facebook, para ver series, para ver las fotos también. WhatsApp, Facebook, Instagram. La novia, la novia. Llamar, todo. Fotos, todo, todo. Pero también hay quienes se resisten a formar parte de las estadísticas. El teléfono móvil yo lo uso poquito. Lo uso para llamar y colgar donde estás. Y voy y a mí el WhatsApp no me gusta para nada. Poco, pues no sé, cinco minutos, diez, como mucho. Siempre va con nosotros. Acertaron al llamarlo teléfono móvil. Aunque lo parezca, no es una película de gris. Funes arrancó motores y pisó el acelerador rumbo a la América de los 50 con su tradicional festival de rock. Está enfocado a los coches americanos de los años 30 a los años 50. Pero el tema, sobre todo, es por compaginar un poco la música, el rock and roll, el rockabilly, con los coches de la época, de los años 50. ¿Qué harías con algún coche? Joder, con todos. Coches únicos e históricos muy difíciles de encontrar y que se dejaron ver en esta localidad ribera. Esto es un Cadillac Freiburg del año 46. Cuentan que esto se hizo con los motores que sobró de la Segunda Guerra Mundial, que eran de tanques. Es un Cadillac del año 59, el último que se hizo de la era espacial, con la imitación de los cohetes. Son estos coches, los Ford, sobre todo de 1932, son los que más se preparan. Hay aquí, hay muy pocos aquí en nuestro país, pero aquí en Funes hemos podido juntar media docena, que eso es mucho. Aparte de los coches, las motos, la gente, porque aquí te reúnes con gente que solamente ves una vez al año y es aquí. Y la verdad que es espectacular. Es una experiencia estupenda. Realmente el ambiente que hay aquí, difícil encontrarlo en otro sitio. Soy motera y me encanta el rock and roll y la estética de los años 50. Es un mundo que tiene que volver. Vuelva o no, Funes se convirtió por un día en el rey del rock and roll. El martes conocíamos la última encuesta del CIS que daba como ganadora a la coalición Navarra Suma en la comunidad foral PSN y EH Bildu. Se disputarían, como ya hicieron en los anteriores comicios, un diputado. Además, Podemos no recuperaría el escaño que perdió en abril. También poníamos el foco en la nueva ordenanza de movilidad de Pamplona, que tres meses después de su aplicación todavía genera dudas en los usuarios de bicicletas, patinetes y vehículos de todo tipo. 28 de abril, sedes electorales del PSN y de EH Bildu. Hasta en seis ocasiones el quinto escaño iba de una a otra sigla. Se han llevado un susto al ver que EH Bildu les arrebataba ese escaño. 313 votos. Esto, como vemos, cambia cada segundo. Era la emoción de una noche electoral que les contábamos en directo. Ahora mismo la diferencia entre el quinto escaño entre el Partido Socialista y EH Bildu está en 36 votos. En pugna, un quinto escaño que el CIS hoy, seis meses después, se lo otorga a la coalición independentista. Entonces, en abril, apenas fueron 400 los votos que separaron a ambas formaciones. El PSN había pasado de uno a dos diputados y todo eran celebraciones y buenos augurios en el Paseo de Sarasate. Y ahora lo que nos toca es celebrar y dar la enhorabuena a nuestros compañeros. En la sede de Navarra Suma celebraban también los miembros de la coalición entre Ciudadanos Populares y UPN. Se hereditaban los dos diputados. Que nos han vuelto a hacer ganar unas elecciones en Navarra. Y el CIS hoy vuelve a ofrecer el mismo resultado para el 10-N. El mismo que otorga a Unidas Podemos que perdía uno de sus dos diputados el pasado 28 de abril. Que ha sido un respaldo amplio, no tan buenos resultados como en el 2016. La encuesta del CIS se ha realizado en Navarra con 288 entrevistas en 21 municipios. Según esos datos, el 68% ha dicho que irá a votar y el 70% sabiendo ya a quién votará. Para los navarros el principal problema de España es el paro seguido por este orden de los políticos, la falta de acuerdos, la inestabilidad, la corrupción y el fraude. Uno, dos y hasta cinco tipos de patinetes eléctricos diferentes. Con su respectiva ordenanza y 60 páginas por delante lo que supone horas de estudio para usar este tipo de vehículos. No son los únicos sobre los que se aplica la norma. Coches, peatones, bicis también están mirados con lupa. ¿Conoce la ciudadanía la ordenanza de movilidad? Sí, a la ley de la lupa. En el elevatorio timbre llevas luces también, contra más reflectarios llevas mejor y prohibido auriculares. Y los usuarios no son los únicos que tienen que hincar codo. A las mañanas y a las tardes antes de salir al servicio se han estado explicando los distintos modelos que hay de vehículos de movilidad personal, las distintas categorías, que hay varias categorías, los pesos, las velocidades, lo que tienen que llevar encima, por dónde tienen que circular. Se llevan chuletas, una chuletilla de cada categoría de vehículo. Y atención porque con el trabajo hecho y dos meses de margen ya están en las calles. He multado además el otro día por la acera. E incluso ya conocen la multa más recurrente. Bicicletas y estos vehículos siguen yendo por la acera, se les está denunciando lo que más denuncias es esa y les sigue el ir con auriculares y con el móvil, que parece que seguimos en el coche porque mucha gente sigue con el coche y con el móvil, pues con la bicicleta también. Ya saben, si usan cualquier tipo de transporte por su seguridad y el del resto, echa un ojo a la normativa. El sistema se instala en los ordenadores del personal público que se considera puede ser susceptible de sufrir situaciones de peligro o violencia y permite en primera instancia que la persona en riesgo solicite ayuda a compañeros que trabajan en el mismo centro, pasando desapercibida esa petición ante otras personas. Y ya se implantó en un proyecto piloto en marzo de 2018 en Hacienda Tributaria de Navarra y en dos centros de salud, Salud Mental de Burlada y Atención Primaria de Burlada. A partir de ahí, durante 2018 y el primer trimestre de 2019, se ha extendido a un total de cerca de 30 centros de salud. Si en el edificio existe personal de seguridad privada, éste recibe un SMS en su teléfono móvil. Ahí ya le pone la ubicación de la persona que está sufriendo el problema. Este botón de la seguridad se implantará próximamente en 23 centros sanitarios de Tudela y La Ribera. El miércoles la presidenta del Gobierno explicaba en el Parlamento por qué el Ejecutivo ha optado por la deducción por el IRPF de las prestaciones por maternidad. Lo hacía junto a la consejera de Hacienda, Elma Saiz. Además, el Gobierno paralizaba la concesión de licencias de apertura de locales de apuestas, tras la creciente alarma social por el aumento de este tipo de establecimientos. Según la consejera de Hacienda, el 73% de las familias navarras estarán mejor o igual que si hubiera operado la exención o con una diferencia de menos de 100 euros y el 27% restante estarían peor, correspondería a aquellas personas con las rentas más altas. Si vamos al detalle, según los cálculos del Gobierno foral, las personas con una base liquidable de 10.000 a 20.000 euros cobrarían por la exención 860 euros, mientras que con la deducción que quiera aplicar la presidenta Chivite, esta cuantía se eleva a 873. Si nos fijamos en las rentas de entre 30.000 y 40.000 euros, el importe a percibir con exención sería de 1.454 euros y con la deducción se reduciría a 1.090. Y si vamos a rentas más altas, de entre 60.000 y 70.000 euros, recibirían 2.274 euros con exención y 719 con deducción. Una medida progresiva, dice el Gobierno, que solo perjudica a las rentas más altas. Sobre el coste de la medida, la consejera de Economía ha explicado que la exención en 2016 hubiera supuesto 7.700.000 euros para las arcas forales, mientras que la deducción hubiera supuesto 6.900.000. Esta deducción se aplicaría el año que viene, por lo tanto debería presentarse en la declaración de la renta correspondiente a ese ejercicio, es decir, en 2021. La deducción retroactiva abarcará los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Lo que nos sorprende es que lo que hasta hace nada era justo, que eran las exenciones, ahora de repente ya no es justo. Lo más justo es las deducciones con la retroactividad, etc. Eso es lo que nos sorprende. Como ellos mismos han dicho, lo que queríamos era una solución que nos dejaran el mismo caso que el resto de familias del Estado. Y también queremos decir que todo esto que están diciendo, que la sentencia dice que la exención no es posible, no es así. Lo que dice es que no es posible con la ley actual. Por eso lo que pedimos, y hemos pedido desde el principio, es un cambio en la legislación. En Navarra hay 50 salones de juego, 9 tiendas de apuestas y 3 salas de bingo, es decir, 62 establecimientos de este tipo. Y hasta dentro de 6 meses no se abrirá ninguno más. Periodo de trabajo que se otorga al Gobierno para trabajar sobre una nueva normativa que controle este fenómeno. En una serie de periodos de trabajo que está realizando tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento, en torno a lo que tiene que ser el tratamiento acerca del fenómeno del juego, que siendo una actividad legal, por supuesto, y lo va a seguir siendo, o no puede ser de otra manera, lo que tenemos que hacer es trabajar para equilibrar intereses y por encima de todo lo que tiene que primar es el interés general, en este caso en forma de salud pública. Actividad legal y que por lo tanto seguirá en nuestra comunidad con una nueva normativa que no se aplicará a los establecimientos que ya operan en Navarra. Así es respecto a las, en este caso a las casas de apuestas o empresas del juego que están actuando ya, lógicamente se le aplica la normativa vigente. Ese es el compromiso del Gobierno. Por una cuestión de seguridad jurídica, si la pregunta se refiere si podemos cerrar de manera unilateral una casa de apuestas, eso no es posible, salvo que medie algún tipo de incumplimiento legal. Foco sobre un hecho que va a más. En tan solo dos años, las personas que juegan de forma presencial han experimentado un crecimiento del 22%. Actualmente la Asociación Navarra que trata este problema, Aralar, asegura que hay una demanda creciente y que incluso cuentan con una lista de espera. Miren sus calendarios y apunten 22 y 23 de noviembre la gran recogida del Banco de Alimentos. Aportar es fácil. Como dice su lema, tienen dos opciones, pasta o pasta. Bonos, bonos que es dinero que puede entregar a las margas Eroski, BM y Leclerc, que guardan en sus cajas y cuando el banco necesita alimentos, pues los pide. Con eso nos evitamos gran parte de logística y nos evitamos también tener fechas de caducidad pendientes, etc. Como parece ser que a la gente le sonaba un poco raro, pues hemos hecho este cartel que intenta explicar gráficamente lo que de palabra parece que no llegamos a conectar con la gente. Un dato positivo. Ha descendido el número de personas que necesitan este tipo de ayudas. El perfil sigue siendo el mismo, pero se incluye uno nuevo, joven con empleo precario que no llega a final de mes. Efectivamente, el perfil de la persona ha cambiado. Se mantiene una serie de personas de edad, etc., que realmente necesitan, pero las personas nuevas son personas normalmente jóvenes que tienen un trabajo en precario, que cobran lógicamente un salario en consecuencia con el trabajo que tienen, es decir, precario, y que no les llega para llegar a final de mes. Entonces acuden a los bancos de alimentos para conseguir esa ayuda que complementa la dieta diaria. También pueden aportar su granito de arena a través del voluntariado. Faltan más de 1.800 personas que se pongan esta capa blanca las próximas citas. El detenido, un joven cántabro de 23 años, se hizo pasar por una menor para chantajear a una niña navarra de 10 años. Y le había dicho que para participar en un concurso de fotografía, en el cual era un premio un teléfono móvil de alta gama. Entonces la cría en este caso aceptó y mandó unas imágenes desnuda. A raíz de ahí el padre, por el control paletal que hizo sobre el teléfono, y que la niña al final lo comentó en casa, pues puso la denuncia y nosotros empezamos la investigación. Al parecer la menor habría establecido contacto con quien ella pensaba que era una niña de su misma edad y por lo tanto accedió a mandar esas fotos. Si investigas, la joven navarra era la única a la que extorsionaba. Están analizando todas las líneas tecnológicas porque estas personas lo que hacen es suplantar identidades. Realmente un adulto no puede entrar en un chat para menores, pero suplantan identidades, se hacen pasar por menores y entonces está la investigación determinando. La cara oscura de las redes, un fenómeno que va a más. Es muy necesario en el caso de menores que haya un control parental, más que control parental hacerles entender los riesgos y los peligros. Al joven se le imputa un delito de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. El jueves conocíamos que el Producto Interior Bruto de la Comunidad Foral crece un 0,4% en el tercer trimestre. Navarra comienza a sufrir la ralentización de la economía, pero sigue creciendo y lo hace a mejor ritmo que las comunidades limítrofes. Y conocíamos una historia con final feliz. Una cuidadora salvaba la vida de un bebé después de que éste se atragantara en la guardería. Un crecimiento del 0,4% en el tercer trimestre de 2019 y en lo que llevamos de año el crecimiento económico alcanza el 2,7%. La actividad de Navarra comienza a presentar síntomas de ralentización dentro de momento de unos parámetros razonables y compatibles con el itinerario que se ha previsto en el escenario macro. Esta ralentización no es tan intensa ni tan evidente como lo es en los territorios de nuestro alrededor. Si hablamos por sectores... Destacan las ramas industriales, especialmente la fabricación de coches, que está mitigando el menor dinamismo en la actividad de los servicios. En el tercer trimestre de este año se han fabricado 22.000 coches más que el verano pasado y esto ha avivado la producción industrial y las exportaciones, que han crecido un 11,5% y 9,2% respectivamente. Y el eslabón más frágil... Precisamente parece el consumo, porque se observa cierto agotamiento en indicadores con él relacionados, como las matriculaciones de turismos o la confianza y el gasto en los hogares. Cifras acompasadas al escenario económico internacional. A la mañana siguiente de haber cumplido el año, todavía estaba recibiendo felicitaciones en la puerta de la escuela infantil cuando... Que estaba apurado, que no podía respirar y venía hacia mí. Entonces lo cogí, le di la vuelta, le hice la maniobra, pero no reaccionaba. Entonces le llamé a Raquel y salió ella. Entonces ella ya le dio la vuelta otra vez, le volvió a hacer la maniobra y vomitó un poco. Reaccionó, pero volvió a la misma situación y fue cuando este trozo de plástico entró en acción y le salvó la vida. Entonces tenemos una máscara anti atragantamiento, entonces la cogimos, la pusimos y parece que ahí le movió algo y ya cuando lo incorporamos ya comenzó a respirar. Fue ella, compañera de Seila, quien hizo la maniobra. Le pusimos boca arriba, se coge primero la nariz y luego el resto de la boca, se hace hacia adentro y luego hacia afuera. Una máscara anti ahogamiento que incorporaron hace dos años, para la que recibieron un cursillo y ahora agradecen profundamente. Guero Abay le da un toque de atención a la presidenta Chivite. El que se haya hecho de una manera no consensuada, no compartida en el conocimiento de ese desarrollo y segundo, el que no se haya hecho calendarizada y por lo tanto ajustada también a la previsión de ingresos a lo largo de la legislatura, es algo que no compartimos. Más cautos de momento, sus otros dos socios, Podemos e Izquierda Esquerra. Es algo que ya veníamos hablando, pero no conocíamos el contenido concreto, por lo tanto vamos a valorarlo en su justa medida y para eso necesitamos tiempo. No puedo valorar porque depende, depende de qué cargos se propongan o qué puestos se propongan y depende de cuál sea el objetivo de esa ampliación. Navarra Suma quiere saber cuánto coste va a suponer ese aumento en la estructura de gobierno. Estamos hablando de millones de euros, millones de euros de sobrecosto. Se hace para responder a las necesidades de cada uno de los partidos políticos que sujetan, que sustentan a este gobierno y que han hecho presidenta a Chivite. Algo que también le pregunta a Chivite e a Chivildú. Nos parece que la estructura que se le ha dado al gobierno responde más a intereses de reparto de cuotas de poder entre diferentes partidos, nos parece que es excesiva. El PSN avala la decisión del gobierno. La estructura propuesta es la necesaria para llevar a cabo el acuerdo de legislatura que hemos firmado las cuatro fuerzas. El Ejecutivo de Chivite supone un aumento de unos 40 cargos respecto al anterior gobierno. El Parlamento de Navarra daba luz verde a la ley para reducir al mínimo legal la enseñanza de religión en los centros educativos de la comunidad foral. Una iniciativa de Izquierda Esquerra que ha contado con el apoyo de PSN, Queroa Bay, EH Bildu y Podemos. Si bien los dos primeros han anunciado su intención de proponer modificaciones, ya que ahora debe ser debatida en comisión antes de volver al Pleno para su votación definitiva. Navarra Suma votaba en contra. El jueves los seres más terroríficos comenzaban a llenar las calles en espera de su gran noche. El Puente de Todos los Santos comenzaba con Halloween y los más rezagados hacían cola en busca del disfraz más horripilante. Una tradición que nació fuera de nuestras fronteras, pero que cada vez tiene más adeptos en la comunidad foral dispuestos a pasar una noche de miedo. Hay zonas en Pamplona en concreto, sobre todo barrios Gorraiz, Izur, Ansuain, son pueblos, entonces que se reúnen los padres con las cuadrillas y entonces van recorriendo y se está haciendo cada vez más. Salimos acompañados a los niños a vivir los chuches y aprovechamos la vuelta juntamos con los amigos y echamos las cañitas, claro. Hoy triunfa Joker. Estamos preparando un poco maquillaje así más elaborado, un poco monja satánica. Un Sain Grupo les ofrece este espacio. En deportes celebrábamos la victoria de Iker Vicente, el campeón de Euskal Herria más joven de la historia. En la escolaridiocha Gavía lograba recientemente en Vitoria el título que más ansiaba a sus 22 años. El Navarro cortó los 12 troncos en 37 minutos y 36 segundos, casi dos minutos y medio menos que el segundo clasificado en la izarra John Recondo. El campeón lideró desde el segundo tronco. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio. Es la información más importante de la semana en nuestra comunidad. Lo dejamos aquí, ya saben que tienen más noticias en nuestra página web natv.es. Nos volvemos a ver en este formato la semana que viene. Adiós. ¡Gracias!